Hola que tal chicos y chicas, estamos en otra vez en Riot, en el mapita, me confundo, estamos en infectado en el mapita de Riot Vamos a ver que tal nos va y vamos a ver si me logra ir mejor que en la primera partida que no me fue tan bien Logré sobrevivir un poquitico pero no logré sobrevivir del todo, entonces estamos aquí esperando a más jugadores a ver que tal nos va Y en la principal tenemos la TAC 19, creo que esta es la TAC 19, si, de un tiro aparece abajito, muy difícil de controlar De escudo tenemos de poder escudo y creo que dos electroshocks que yo los llamo así Vamos a ver que tal nos va con la TAC 19 que soy un asco con esta pero bueno, entonces voy a, como dice, vigilar mis espaldas Ojo que ese puede ser el infectado y me infecta muy fácilmente y eso no lo queremos Perfecto, por acá nos escondemos un momento por aquí, listo, nos somos, ojo, espérate Uff, que me lo encontré de cara, no, 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 tú solamente huye, tú solamente huye que no me quiero enfrentar a ninguno de estos infectados Por, por, por el momento y volví al lugar pero no quiero enfrentarme que me lo encontré de cara, me lo encontré de pura cara Vamos a ver, no ha logrado matar a alguien, vamos a ver si nos logra matar, ojalá que no porque no los encontramos como de cara y eso no me gusta Tenemos puntos de sobreviviente, perfecto, la TAC 19 es mejor disparar, si, mira, 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 ahí, ahí, cuántos disparos Ojo, no, 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 no me voy a arriesgar más, yo no me arriesgo más por aquí Perfecto, esperamos que no venga por acá Y tiempo ampliado, me largo de aquí, ya son dos infectados, no logré matar al infectado Pero me, me, me largo de aquí, no, no quiero tener nada que ver con, con los dos infectados Y volverme una tercera infectada, perfecto, vemos que nadie viene por allá Tres infectados Montón, no, 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 no de infectados Ojo, ojo a las espaldas, ojo que no venga nadie por acá Perfecto, uno aquí vigila sus espaldas por si, por si alguien lo mata Que, que no quiero que nadie me mate porque Espérate, espérate, ojo Lo que estoy haciendo yo es, eh, huir de los infectados Cuatro infectados, ya, ya somos menos Mira, mira, aquí este, ya, ya, ya lo pillé que venía detrás mío entonces Mira, mira, se quedó ahí esperando, pobrecito Se quedó, ojo, mira, yo, yo me largo de aquí Eh, se quedó esperando, me estaba persiguiendo y vio que lo había visto Y se quedó esperando que yo saliera por ahí, pero Ojo Mata reyes, que soy super, que mato los reyes No, mentiras, ese chiste estuvo muy malo Mira, 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 esto, yo no me lo espero Ojo, perfecto, lo mataron Justo Como quería Yo, me largo de aquí, me largo No quiero tener nada que ver con este infectado Para nada Perfecto Quiero hacer una pequeña cacería de infectados Mira, aquí ya hice pequeña cacería de infectados Y me matan Me matan por arriesgarme Me arriesgó muchísimo Pero igual ya sé dónde están los Los compañeritos Los compañeritos Entonces Vamos a ir para allá A ver si lo logramos matar Si no Mira, 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 mira Mira, esto por acá Está, parece que este es muy bueno Mira, esto por acá No, casi Sí, lo maté Perfecta Primera que mato a alguien Y que no me mata Perfecto Mira, mira eso Mira esa calidad Tan buena como lo mato Ojo Van Vengo Y apenas va a saltar Fum Lo cuchillo Y bueno chicos Estas fueron las dos partiditas de infectado Espero que les haya gustado la partida Sí y sin más que decir Suscríbanse, denle like Y comenten Chau 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 Chau